Bueno, vamos, dale. Dale, dale, vamos, 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 vamos a tener la... Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, bienvenidos al Vox Partido de Esperanza Racingista. Fue un quilombo poder acomodarnos acá. La verdad que estamos, les decíamos, ¿no? Nos han dado un pasillo como para poder trabajar. Y este cierre de transmisión queríamos hacer lo mejor posible, pero la verdad que fue realmente imposible poder movernos de esta manera y poder poner, como ponemos habitualmente, ¿no? Un pedazo de cancha de fondo. Aunque se ve, ¿no? Detrás de mi cabeza acá algo de cancha tenemos, pero bueno. Bueno, bienvenidos al Vox Partido de Esperanza Racingista. Después de la gran victoria de Racing. Gran victoria, dije. La buena victoria de Racing. ¿Buena victoria? La victoria, ¿sí? La victoria. Como una sidra. Nada más que eso. De Racing 4 a 3 frente a Defensa y Justicia. Un partido que, la verdad, ha tenido muchísimos matices. Un primer tiempo que la gente se fue ilusionada, aplaudiendo a un equipo que, a priori, había hecho las cosas bien o que había tenido un rendimiento que parecía que nos permitía nuevamente estar en la parte alta, ¿no? De la montaña rusa en un momento de éxtasis, pero que rápidamente se desvaneció porque el segundo tiempo de Racing tuvo que ver prácticamente con todo lo que viene haciendo Racing a lo largo de este año. Un Racing que juega mal, ¿sí? Que juega mal, que se olvida de jugar, que juega prácticamente a nada. Es un Racing que no tiene consistencia, que no da seguridad. Un Racing que no sabemos bien cómo va a terminar dentro de esta liga profesional y que también nos genera la incertidumbre de no saber qué puede pasar dentro de la Copa Sudamericana el próximo día jueves. Pepe, ¿cómo te va? Te saludo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches ya para vos, Rama, para toda la gente que está del otro lado en este pospartido. Yo creo que Racing se dejó estar en el segundo tiempo, más allá del análisis propio que podemos hacer. Considero que la ventaja de tres goles, y lo dijo un poco Maravilla, se empezó a relajar, viendo también que defensa, más allá de tener tal vez el control de la pelota, el control del partido, tenía todavía un camino por recorrer para intentar llevarse algo de acá después de irse al vestuario en el entretiempo 3 a 0, y se empezó a relajar. Y en esa relajación lo terminó sufriendo. Creo que el gol de Salas le da esa tranquilidad como para afrontar los últimos minutos del partido, sabiendo que estaba dos goles arriba. Después el gol de Molinas. Tampoco termina de cambiar tanto la ecuación, pero evidentemente marca que, aún estando tanto tres goles arriba como dos goles arriba, cuando se puso 4 a 2, este Racing tuvo varios errores defensivos. Creo que Martirena tuvo un buen partido en ofensiva, mal partido defensivamente. Hace un penal bastante absurdo, porque es una jugada donde evidentemente no tenía que ir al piso, más allá de que entiendo que quiere bloquear lo que era el centro de Ramírez. Creo que Sigali no entró mal, pero aún así le terminan cabeceando no a él, sino a García Basso en la espalda, en el tercer gol de defensa. Mura me parece que no ha estado tan mal, ha estado correcto, pero otra vez creo que es muy importante mencionar la entrada de los suplentes. Una vez más, desarmaron al equipo. Yo la verdad que es algo que he repetido a lo largo del año. La gente que le cae a costas por los cambios hoy por hoy. Bueno, tal vez no era para ponerlo a Quintero, tal vez. El partido estaba 3 a 0 cuando Quintero entró al campo. Pero ¿por qué no? Porque la gente lo pide a Quintero para que sepa tener la pelota, un tipo que sepa jugar, que sepa de los tiempos. Y después cuando le pones a Quintero, pilla por su ausencia. Hay jugadores que la verdad no rinden absolutamente nada y termina siendo Almendra dependiente. Este equipo es Almendra dependiente. Mientras que Almendra está bien, mientras que Almendra se mueve, mientras que Almendra juega en la mitad de la cancha, el equipo, aparte de correr, también juega. Y cuando no lo tiene Almendra se desarma, pero por completo. Yo me quedo todavía con el miedito, si se quiere. No nos dijeron nada hoy en la posconferencia de prensa. Tampoco nos pudo decir nada Pablo Batistela. Pero me encantaría saber el estado de Almendra después de la salida de la cancha, con alguna renguera, con algún dolor en su rodilla derecha, que la verdad no me termina causando buena impresión. Principalmente porque en los últimos tiempos Racing ha tenido una cantidad de lesionados muy importantes. Jugadores que hoy no han estado tampoco para este partido porque no estaban al 100%. A ver, hoy creo que Racing fue con un equipo alternativo a diferencia de otras oportunidades, porque que juegue hoy García Basso junto con Colombo es una dupla central totalmente alternativa a lo que se venía jugando hasta ahora, que eran Dichésar y Quirós. Que juegue por el costado de izquierdo Mura, la ausencia de Rojas, ya lo dijimos la vez pasada, volvió Rojas y el equipo volvió a cambiar, volvió a jugar bien. O volvió a tener, no sé, otra impronta por el lado de él. Un poquito más de profundidad ofensiva con los carrileros, con los laterales. Sí, sí, con Rojas se jugó de otra manera. Y después tenés una mitad de cancha que Zuculini no era titular tampoco. Hoy Zucu jugó bien. Que para mí jugó un buen partido. Nardoni que sigue corriendo para todos lados. Bueno, lo mismo dijimos recién de Almendra. O sea, después en ataque no lo tenés tampoco a Juanfer que venía siendo titular y tampoco lo tenés hoy por hoy a Roger Martínez. Entonces tuviste que apurarlo a Vieto quizás. No sé, hay que ver, ¿no? Cómo está Vieto, si está bien, está mal Vieto ya. Vieto me parece que jugó muy bien hasta el gol de Martirena. Ahí es cuando Racing empezó a caer en un pozo que lo sacó a Arias, ¿no? Lo agarró así de la cabeza, de los pelos, lo sacó a Arias con ese atajadón tremendo a Militello que después encima viene el tercero. Ya Racing ganaba 2 a 0. Pero me parece que Vieto jugó bien hasta ese momento. En cuanto a Racing le empezó a dar la pelota al rival, evidentemente no se sintió cómodo porque tiene que correr. Tiene que correr a Rubio. Y lo mismo pasa con Quintero, lo mismo pasa con Roger. Otra, vos mencionaste una cosa que me parece muy acertada. Hoy Nardón y Correo para todos lados, pero hay una diferencia entre correrlo bien y correrlo mal. Baltasar también corrió para todos lados, pero no agarró a nadie. No agarró a nadie, no le dio una pelota al compañero, no aportó defensivamente, no aportó ofensivamente, comprometió a los propios compañeros con algunos pases. ¿Sabés dónde quería llegar yo? Porque si no me voy a ir de lo que quería expresar. Hoy Racing no jugó con un equipo titular por completo. Hoy Racing jugó con un equipo alternativo. Hoy el técnico buscó soluciones en aquellos jugadores que hasta ahora no lo venían haciendo quizá de forma regular y creo que en el primer tiempo le rindieron. Ahora, poner una tercera línea ya de jugadores contra cualquier equipo, por más que sea defensa y justicia, a Racing no le alcanza. Y si vos perdés tu mejor jugador en la mitad de la cancha, menos todavía. Y ahí se empezó a notar. Yo no creo que el técnico haya hecho mal los cambios hoy. Me parece que hizo lo que tenía que hacer cuando vio que uno se tocaba la rodilla, que el otro empezaba a notar cierto cansancio desde mayo, ¿no? Lo escuchábamos después del partido abierto decir que no venía jugando desde mayo hasta ahora. Entonces tenés un montón de atenuantes que hacen que vos pierdas un montón de tu poderío de jugadores en un mix de suplentes con titulares para poner algunos que son todavía más suplentes porque si el técnico lo vería bien a Baltasar Rodríguez quizá le daría mayor cantidad de minutos quizá lo pondría mayor cantidad de tiempo pero no lo opone porque Baltasar Rodríguez termina siendo lo que fue hoy el peor lejos del partido porque no juega como le pidieron en su momento, ¿no? Que a ver si podía asimilarse algo a lo que venía siendo Rodrigo Depol ni tampoco es un tipo que rompe líneas hacia adelante Hoy entró sin ganas Baltasar Un pibe que no tenía ganas de jugar Baltasar entró a jugar en una plaza con los amigos a correr detrás de la pelota de un lado para el otro sin rumbo alguno el resto terminó teniendo un cierto contagio ahí te ganó la mitad de la cancha defensa y justicia y cuando te gana la mitad de la cancha es cuando todos los equipos que le pasó a Racing con todos los equipos que no ganó la mitad de la cancha empezás a jugar mal no tenés rumbo no sabés qué hacer vas de un lado hacia el otro corriendo desesperado no pasa nada con el equipo cuando pierde la mitad de la cancha y cuando pierde buen pie de Almendra principalmente porque no me vengan otra vez con el tema de Juanfer basta de Quintero basta de Quintero yo a ver si me garantiza a mí Solari que va a tirar dos o tres centros como los que tiró hoy en el partido del próximo jueves yo creo que a Solari para hoy resaltar el centro y nada más también importa pero Juanfer Quintero tiró un tiro libre a los talones de los rivales le pegó o sea no fue ni por abajo ni por arriba y viene tirando todos esos tiros libres que uno dice seguramente le va a pegar bien y le pega como el orto y le pega cada vez peor y son todas pelotas cada vez más fáciles que le quedan como para que le pueda pegar hacia el arco pero no pasa no pasa la barrera que para eso le pegue Martirena ya me cansé de Juanfer Quintero que la R Martirena como para que me pueda no sé enojar de otra forma analizar los tiros de Martirena de otra manera que puedo analizar de los golpes hacia el arco de Quintero si cada vez que patea hacia el arco o se va afuera no tiene dirección le pega a la barrera no basta 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 de Juanfer y cuando quiere participar en los partidos hoy la única pelota que más o menos pudo tocar que se podía generar algo para adelante se termina comprometiendo a Nardoni que cuando llega hasta la línea final porque Nardoni es un atolondrado también quiere agarrar todas las pelotas que le pasan cerca no quiere dar ninguna por perdida eso se llama mucho huevo me parece bárbaro pero termina chocándose contra los carteles de publicidad a la cabeza porque le tira un pelotazo o una pelota en profundidad que no servía para absolutamente nada entonces Juanfer enquilomba al equipo lo enquilomba no le hace bien no es un tipo que le da brillo no es un tipo que le da claridad no es un tipo que sabe aguantar la pelota cuando vos lo pones como para estás ganando 3 a 0 como para que pueda tener la pelota y el equipo descanse en lo que él pueda generar nada Juanfer es la nada misma y te complica los partidos y más con Baltasar ya tenés dos jugadores menos ya perdiste toda la mitad de la cancha Zucurini corriendo otra vez para un lado y para el otro Nardoni que también seguía corriendo no paró de correr no paró de correr corría corría y nadie juega y de repente te sale un pelotazo salvador para Salas que en la definición yo dije ay Salas querido no entendí por qué no definió ay Salas querido por qué no le pegaste directamente buscás un palo de los dos y le pegás uno de los dos palos y tratás de definir cuando te sale el arquero con el espacio también que ya te había dado el arquero ya cuando lo vi tan cerca dije esto no me gusta yo ni siquiera vi cómo sacó el remate desde acá pero bueno fue el gol de la tranquilidad porque evidentemente le llevaron una caldera el cilindro se prendía fuego no 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 la gente estaba apagada en el segundo tiempo porque el equipo no generaba nada porque el partido era un partido de amigos en una plaza un sábado a la tarde era un partido de amigos en la plaza de sábado a la tarde que la pateaban para adelante que la cabeceaban para adelante que la sacaban para un costado que le pifiaban cuando le querían pegar que se la regalaban un rato para uno un rato para el otro y que de repente uno de los dos equipos que fue defensa aprovechó uno de los errores como para convertir un gol y a partir de ahí Racing tuvo pánico escénico ganando tres a uno Racing tuvo pánico escénico y no sabía cómo solucionar el partido y cada vez se retrasaba más en la cancha y cada vez defendía más cerca de su arco y cada vez le pasaban más cerca las pelotas a Aria hasta que llegó el segundo y cuando llegó el segundo bueno ya era terminal por eso digo que gracias a Dios que apareció ese pelotazo para que vaya a buscar sale que pueda definir porque si no yo creo el partido terminaba tres a tres Pepi que de hecho defensa hace el tercero Rami si te daban cinco minutos más terminaba cuatro a cuatro también o sea por eso es es raro el segundo tiempo de Racing todo lo que venimos hablando creo que no no se encontró no se terminó de encontrar se contagió de un poco del principio del partido de defensa que por más de que tenga la pelota no gravitaba y la realidad es que a la larga te termina saliendo bastante mal hoy Racing termina ganando son tres puntos muy importantes como lo dije en la previa para la tabla anual porque hoy por hoy se posiciona por arriba de estudiantes todavía tiene que jugar se posiciona por encima de Godoy Cruz también cerquita de River pero bueno evidentemente es un partido que es para en análisis muy profundo Agustín preciso que pongas en pantalla nuestro primer aviso de los amigos de Soluciones en Seguridad JP así ya nos ponemos en campaña porque en cualquier momento van a venir para cortarnos la luz bueno ahí lo vemos ahí lo vemos bueno Soluciones en Seguridad JP desde 2005 dedicados a brindar seguridad electrónica cámaras de seguridad alarmas cercos eléctricos controles de acceso alarmas vecinales el teléfono es el 11 33 19 67 85 y se pueden comunicar a su correo electrónico jep 24 8 79 arroba gmail punto com soluciones en seguridad JP es tecnología en seguridad gracias a los amigos de Soluciones en Seguridad JP lo dejamos un ratito en pantalla para que puedan ver la dirección que puedan también tomar apuntes si es que necesitan cámaras de seguridad es muy bueno en este momento es necesario lamentablemente pero bueno está laburando un montón el amigo así que nada le dejamos ahí el teléfono para que ustedes puedan también tomar nota y comunicarse vía WhatsApp Arias tuvo unas respuestas en el primer tiempo que fueron impresionantes increíbles de arquero de equipo grande sacando dos bochas increíbles como para dejar el arco en cero en el momento que había que dejar el arco en cero porque se veía venir que después del 1 a 0 se te venía defensa y justicia había tenido previo a lo que fue posterior al remate de media distancia que saca Arias por afuera que es una gran respuesta tuvo tres tiros de esquina y dentro de esos tres tiros de esquina tuvo un cabezazo que soluciona con un manotazo impresionante increíble que más ropa fuerte violento cerca del arco el 9 de ellos le da la mano Arias si, Miritelo Miritelo va y le da la mano lo felicita le dice la verdad ahí está la ley del ex de los arqueros atajar bien contra sus ex equipos igual Arias viene teniendo buenos partidos yo creo que hoy fue muy importante lo salva Arias como te dije antes lo sacó del pozo en el primer tiempo cuando Racing se la veía negra porque defensa tenía situaciones de gol Arias lo evitó y después bueno en el segundo tiempo creo que el análisis con Arias es nada lo mismo no sé si tiene responsabilidad en alguno de los goles el cabezazo Osorio en el 4-3 es tremendo también se escuchó el golpe del travesaño acá y eso que nosotros estamos en la cabina y estamos hoy en una cabina cerrada y después evidentemente creo que es para marcarle lo que es el penal otra vez como que se tira ya ya batido como que ya está hay un penal para el rival y aparte se ve que lo tiene siempre se tira para el mismo lado pero no se tira sino que está esperando que alguno se lo tire para ese lugar porque ahora no se va a tirar para la derecha y el día que se lo tire para ese lado y se tira para el otro y le siguen pateando para el otro lado se lo ubican alto contra un costado la verdad que el penal estuvo bien pateado igual penal para pelota para un lado o arquero para el otro es muy difícil poder errarlo de esa manera salvo que peguen un palo o vos mismo la tirás afuera lo que voy que no fue no fue el medio no 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 ni siquiera fue a su palo ni siquiera si hubiera a su palo y no llegaba bueno evidentemente el análisis era otro pero bueno creo que área fue muy importante hoy en el primer tiempo más que nada bueno vamos con la segunda publi te parece a usa si así le ponemos ahora a los amigos de saludamos a los amigos de set hi comex ahí estamos bueno despachantes de aduana y expertos en comercio exterior agilizan tus operaciones internacionales con eficiencia y seguridad soluciones personalizadas para utilizar tus importaciones y exportaciones buscanos en www.jhcomex.com.ar o escribinos al 11 58 65 31 35 con jet hi comex tu negocio cruza fronteras con éxito tu negocio cruza fronteras con éxito así está bueno gracias a los amigos de jet hi comex también dejamos un ratito ahí en pantalla para que puedan tomar apunte de whatsapp su página web en estos momentos en los cuales se están abriendo muy fuerte el tema de las importaciones y exportaciones a nivel local creo que jet hi comex es una muy buena solución para llamar y para averiguar bueno en un ratito los mensajes estamos todos así medio a las corridas son 5 el técnico hoy se tomó su tiempo para la conferencia de prensa y bueno perdimos todo ese tiempo para poder arrancar el post y acomodarnos no quedan más carteles están sacando los últimos y ya está los últimos 4 yo te diría mensaje de audio los últimos 4 carteles dentro de la cancha bueno antes de los mensajes de audio quiero decir algo muy cortito relacionado al partido o pensando ya en el partido del jueves hay que ver cómo está Colombo también que hoy salió ilusionado salió con un calambre querría ver con cuántos jugadores va a estar disponible Gustavo Costas para para el partido del día jueves Dichesser dijo que lo vio bien que lo que que está bien dijo dijo Dichesser no quiso dar demasiados indicios no para el rival también un poco pero pero dijo que Dichesser está bien habló de de Sosa también dijo que Sosa sí que está bien también sí que mismo Quirós también está bien veremos cómo lo arma evidentemente tiene varios tocados bueno querría ver cuántos de los que están tocados van a poder jugar y cuántos de los que el técnico quiere quiere contar los va a poder realmente poner para el partido del día jueves que no nos extrañe quizás que tengamos que ver a Sigali en cancha hoy me parece que entró bien no entró mal Sigali pero que no nos extrañe porque si hoy también salió mal Colombo Dichesser todavía no está bien hay que ver si la dupla central termina siendo García Basso con Sigali sí Sigali o Dichesser ahí estaría o Dichesser o Quirós o Colombo no todo zurdo no creo no digo Quirós con Sigali o Quirós con Dichesser o García Basso García Basso hoy tuvo un solo error hubo un cierre para el medio García Basso terrible yo no puedo entender cómo cierran para el medio no me acuerdo quiso despejar y la sacó para el medio la verdad yo me quedo con la que le gana la pulseada acá la Anís mano a mano contra la Raya que tira al centro y viene la tijera de Molinas yo creo que ahí es donde hasta cierto punto lo vi lento puede ser por una cuestión de que hace mucho tiempo que no juega en todo el semestre jugó 20 minutos contra Atlético Tucumán y se volvió a lesionar si quizá la falta de partidos tenga que ver bueno vamos con los llamados de los oyentes agradecemos ahí a Jet High Comics sacamos también la publi de ellos gracias a los que quieren auspiciar sepan que tienen un mail para poder contactarse con nosotros y auspiciar en los post partidos de Esperanza Racingista que la verdad que tienen una visualización muy pero muy importante dentro de lo que es el canal así que ahí tenemos en pantalla nuestro mail tengo que mirar para el costado porque tenemos acá la pantalla ya les digo estamos en un pasillo Racing 24 24 medios arroba hotmail.com Racing 24 medios arroba hotmail.com como para poder auspiciar en Esperanza Racingista en los post partidos de Esperanza Racingista y si después tienen ganas bueno ampliaremos la posibilidad de auspiciar en todos lados está lo que sí empecemos por acá por el post partido que la verdad nos vendía muy pero muy bien alguna ayuda económica más antes de cerrar este 2025 bueno vamos con los oyentes si Agus 11 27 37 50 69 espero que hayan podido coordinar ahí todo bien para poder escuchar a los oyentes de Esperanza Racingista dale vamos Buenas Rama en el segundo tiempo cuando sale Almendra deja de tener juego totalmente el equipo impresionante como cambia y también le pueden meter 3 y perder horriblemente menos mal que nos encontramos con la contra de Salas porque si no en fin vamos Racing carajo abrazo grande muchachos es una vergüenza desde el técnico un papelón en la cancha de fútbol un chiquero un arenero mostramos los costados los parches eso hay una vergüenza sinceramente con el tercer plantel de fútbol argentino con los que sale jugando a esto quiso hacer los cambios sacó todo el mundo puso todo volante sacó todo delantero nadie marcaba el equipo estaba muerto en el medio sacó al único que por los hombros pensaba y tenía la pelota como almendra este técnico lamentablemente no va más no va más muchachos no va más es una locura esto jugar de local pero de culo ganando 4-0 contra defensa quedando quinto con un plantel que es carísimo es carísimo una vergüenza y la cancha un papelón un papelón luego de congreso hola Ramiro Pepi buenas noches soy Miguel de Recifes mirá para rescatar el resultado que se ganó y lo de Vieto lo de Vieto fue bueno obviamente hay que esperar hace rato que no juega es lógico pero la verdad es alentador el debut es alentador pero bueno veremos con este pero es alentador la verdad que jugó un buen partido sobre el equipo bueno muy pobre como siempre siempre juega pobremente pobremente un desastre hoy tuvo contundencia porque no llegó mucho más de los goles que hizo hola como va que tal Rama bueno saludo a Pepe y a todos toda tu toda esa linda gente que está al lado tuyo Fabián de Barracas nada que se yo recién ahora estoy estoy bajando sensaciones encontradas primer tiempo el equipo bárbaro le das el espacio de Racing y te pinta la cara segundo tiempo a ver no sé y humilde opinión me parece que los cambios no anduvieron bien y ahí va lo que dicen que el que hace los cambios es costas bárbaro lo tenés esos jugadores confiás en ellos entran y no no rinden como tienen que vender no quiero dar nombres porque no no me gusta pero que banco a todo a todo Racing pero bueno nada dale tres puntos buenos que van a sumar también para la tabla anual también hola Rama hola Pepi Leonardo de Mendoza muchachos esto es un espanto Costas es el peor técnico que he visto en Racing es peor que Pizzi porque Pizzi jugaba horrible pero sabía que jugaba este equipo de Costas no tiene ni son ni ton es un amontonamiento de pelotazos y jugadores el partido puede terminar 0 a 0 puede terminar como terminó 4 a 3 es un revoleo de pelotazos de pelotas trabadas de revoltijo no hay nada es de verdad que es abrumador ver este los que nos regocijamos con el primer semestre de Gago con el equipo del Chacho con algunos equipos de Capa con algunos equipos de Basile con el equipo de Ardile yo no puedo creer que este tipo esté dirigiendo Racing ¿Qué podría decir del partido? se me reflejó Belgrano como dijo Pepi estuve muy de acuerdo a pesar de que jugamos mejor el primer tiempo allá Baltasar Rodríguez el peor no ayudó nunca a Martinella que sacó todo lo que pudo entregó pelotas al pie se proyectó con criterio y encima de todo eso marcó un golazo como ya nos viene acostumbrado Juanfer Quintero se quedó pateando tiro libre con Maluma se sintieron los jugadores que faltaron y esta vez pese haber errado el penal un goleador como maravilla como no le tiraron un dron y le dieron pelotas realmente como se le tienen que entregar un goleador definió el cabezazo y la otra como los dioses y a Salas lo habilitaron no lo mandaron a pelear entonces cuando lo habilitaron Salas rindió y hizo el gol Arias después de los dos goles de defensa miró a todo el mundo con una cara como no entendiendo por qué podía pasar esto y se venía la noche podíamos haber perdido tranquilamente bueno hasta ahí con el tiempo de descuento están viniendo para apagar las luces de adentro del estadio de las cabinas nos van a dejar a oscuras en breve bueno Pepi la verdad me voy contento porque gano Racing después cuando se me vaya la bronca del pospartido de no haberlo ganado quizá como uno quisiera lo analizaré simplemente desde la victoria desde el resultado y nada más que eso hoy todavía tengo un dejo de que no sé qué va a pasar con Racing el jueves mañana lo vas a disfrutar cuando te juntes a comer en tu casa por el día de la madre seguramente lo vas a poder disfrutar así que nos vamos cortando nosotros de acá un saludo grande a toda la gente gente nos van a cortar la luz así que les mandamos un abrazo grande para todos agradecemos por habernos acompañado y volvemos el lunes a las 6 de la tarde con nuestro programa habitual con ya lo que va a ser la previa del partido frente a Corinthians abrazo grande para todos muchas gracias chau chau esperanza raciquista esperanza raciquista hoy relata con pasión